Un saludo para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, nos encontramos aquí en la obra transversal de la montaña, algo que conectará al municipio de Envigado y todo el sur del Valle de Aburrá con la vía a las palmas. Una obra que sería entregada antes de finalizar el próximo año y por lo que se estima circulen cerca de 1300 vehículos por hora. La ampliación de esta información en nuestra emisión de la una de la tarde. David Trujillo, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.